Sí, ya estamos a punto de empezar la liga, entonces viene bien a hacer estos partidos, coge buenas sensaciones, hacerse bien con el balón, con el dinamismo del equipo para poder llegar bien al primer partido. Claro, a medida que pasa el tiempo nos encontramos mucho mejor. Hemos empezado de forma intensa con un trabajo físico, ahora estamos adaptándonos un poquito a situaciones de partidos y creo que por lo que veo en los entrenos, el equipo está muy bien, estamos cogiendo un buen ritmo de juego y buena intensidad también. Que se vea un equipo sólido, intenso, un equipo que quiera conseguir sus objetivos, que juegue bien al fútbol, que esté concentrado y controlando todos los detalles del juego. Y a partir de ahí fijándonos todos en el objetivo final, que es el ascenso. Al final competimos todo para el bien del equipo, así que tendremos que, cada uno tendrá que hacer las cosas de la mejor manera posible y ahí ya entra la decisión del míster.